Papi, papi, yo quiero que ni ella me regale una muñeca y otra pa' bueno Navidad, con tu brisa de sembrina, Navidad, me acuerdo de mi madrina, Navidad, cuando me dio el aguinaldo, Navidad, un caballito de palo Porque hay Navidad es triste y Navidad es alegre, porque hay Navidad es triste y Navidad es alegre Navidad de Navidades, tu causas muchas sorpresas, a veces felicidades y muchas veces tristezas Porque hay Navidad es triste y Navidad es alegre Que culpa tiene Miguel, ser hijo de un campesino, y nunca pudo tener, los juguetes de otros niños Que hay Navidad es triste y Navidad es alegre, que hay Navidad es triste y Navidad es alegre Para mi madrina, el viacampo, allá en Villanueva Navidad, que linda es la noche buena, Navidad, de campanitas y estrellas, Navidad De los que viven llorando, Navidad, de los que sufren callando, Navidad Que Dios me dé la guinal, Navidad, que yo soñé desde niño, Navidad Que esté mi madre a mi lado, Navidad, sin penas y sin martirio Que hay Navidad es triste y Navidad es alegre Que hay Navidad es triste y Navidad es alegre A mi me tanto llorar, así lo quiso el destino Cuando hay los gallos cantar, pero el niño Dios no vino Que hay Navidad es triste y Navidad es alegre En la casa de Rufino, se comieron un lechón En cambio en la de Vigilio, no va ni pa' un chicharrón Que hay Navidad es triste y Navidad es alegre Que hay Navidad es triste y Navidad es alegre Que hay Navidad es alegre consulta a Villan sport Que hay Navidad es triste y Navidad es alegre Que hay Navidad es triste y Navidad es alegre Porque hay navidades tristes y navidades alegras Un feliz año para el niño Heráldico Pérez Allá en Valladolid Hay navidades tristes y navidades alegras Felicidades doctor Román Gómez Ovalle y Misael Celedón Felicidades muchachos Felicidades 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 Gracias.